Dos segundos para que arranque el Gran Premio de Gran Bretaña, defiende la pole Max Verstappen, vamos a ver que se saca de la manga Luis Hamilton, ha salido bien Verstappen, Hamilton también bien emparejados los dos, rueda, rueda, Hamilton por delante, Hamilton por delante, aguanta y se va por la tierra un poco, Max Verstappen para recuperar posición, sigue insistiendo Luis Hamilton por fuera, uff, Verstappen consigue mantener la primera posición, vemos a Leclerc ha ganado a botas la posición, por detrás hay una melet tremenda de coches detrás de los dos McLaren, ojo a Hamilton que tiene, el rebufo se mueve a un lado y a otro, de nuevo side by side, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar, está delante Hamilton, se tira al interior Verstappen, impresionante la batalla, ha sido impresionante y insiste todavía Luis Hamilton, cuidado Leclerc que tiene muchísimo ritmo, vuelve a tocar la tierra Max Verstappen, Hamilton, se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirigen hacia Cobbs, que batalla brutal, ahí va otra vez el británico, se van dentro, se tocan, accidente, se han tocado accidente grave, accidente grave y ojo que puede haber sanción, ha sido muy grave, ha sido muy fuerte el accidente, ha sido muy fuerte el accidente, ahora mismo Leclerc primero, habrá coche de seguridad, coche de seguridad, ya se prepara cambio de morro para Luis Hamilton que es segundo por detrás de Charles Leclerc, mira, está bien Verstappen, está bien Verstappen, bueno, está un poco conmocionado, el médico está ya junto a él, pero el accidente ha sido muy fuerte, bandera roja, ojo hay bandera roja y ojo con la situación que tenemos, Leclerc lidera la carrera, Hamilton es segundo, le pueden reparar el coche ahora y no está Verstappen, no está Verstappen, pero ha sido muy bonito, hay que reconocer que ha sido muy bonito y nos hemos dado cuenta, yo creo que hemos visto al Hamilton más agresivo de los últimos tiempos y al Verstappen de siempre, claro, la forma en la que no se ha rendido Verstappen cuando ya tenía posición perdida en algunas curvas es admirable. Pues vamos a verlo de nuevo, no sé a ver si cambiamos de idea o vemos algo más, alguna luz, pero en cualquier caso la batalla es preciosa hasta el toque. Ahí tenemos el cuarto de Michael Masi, donde están también los comisarios, mucho trabajo para Michael Masi porque estamos en la vuelta 3. Sí, porque están reparando las barreras, ese es el problema, que el impacto del coche de Max Verstappen ha movido las barreras en esa escapatoria de COPS y evidentemente tienen que volver a ponerlas en su sitio. Ahí está debajo de la manta y los pilotos, el resto, pues respirando, reponiéndose y esperando al momento en el que tengan que volver otra vez a competir. Repetimos la situación ahora mismo de la carrera, el orden de carrera es Leclerc primero, Hamilton segundo a expensas de esa investigación, tercero Botas, cuarto Norris, quinto Ricciardo, sexto Vettel, séptimo Fernando, octavo Carlos, noveno Raikkonen, décimo Ocon. Y me imagino que en Mercedes y en Red Bull muy atentos a la decisión. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, salvo que sea una sanción muy grande, que yo creo que no va a ser, que si se decide algo le van a meter 5 segundos a Lewis Hamilton, es un mal menor. Porque tienes posibilidades de seguir remontando y volver a conseguir un buen puñado de puntos cuando tu rival va a ser un cero pelotero.